Hola amigos, que tal, como estamos? En este momento estoy grabando con mi celular Ya les comentare que celular estoy usando actualmente Y quiero presentar mi equipo con el que estoy trabajando Vamos a ver Bueno, les voy a presentar con el equipo que estoy trabajando actualmente Esta camara la adquirí hace un par de años Es una Canon 7D Mark II Tiene un sensor de 20.4 megapíxeles Dispara a series de alta resolución de 10 fotogramas por segundo Y un modo de obturación muy silencioso Es una 1080 Con esta voy a grabar videos en vivo Para el canal y también para Facebook Esta es la Sony A6300 Una de las primeras de la serie Alpha Tiene 24 megapíxeles Con un mínimo de 100 de ISO Con un máximo de 51.200 Es una cámara 4K Con esta he hecho ya varios trabajos Fotografiado a gente Esta cámara es súper fácil de usarla Estoy usando un objetivo Sigma Que lo uso también para la Canon Esta es la Sigma R18 35mm Con F1.8 Para ello tengo una montura para la Sony Para poder usar la misma lente en la Canon y en la Sony Este es el cargador de la Canon Y este es el cargador de las baterías de la Sony Tuve que cambiarle de lente a la Sony porque esta es muy básica Entonces estoy trabajando con la Sigma Arc Les recomiendo que compren Es una bestialidad de lente Es lumínico Con el celular que estoy grabando en este momento Es un Redmi Note 9S Tiene sistema Android Comaño de pantalla 6.7 Tiene cámara de 4K Si ven una diferencia Estoy usando una luz Que fue auspiciada por mi hermana Es muy importante para grabar los videos Un poco de luz Porque se pierde la calidad de la imagen Y necesito exhibir lo mejor posible Aquí tiene su botón de apagado y prendido Les presento a mis conejos Siempre están aquí conmigo Siempre están ahí Viéndome como hablo a la cámara Eso es todo amigos Espero que les haya gustado el video Un poco corto Pero quería enseñarles Con el material que estoy trabajando Para los videos de YouTube Para mis trabajos fotográficos Les deseo que pasen muy bien Y recuerden Nunca es tarde para nada ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!